Y aumentan las adhesiones a la campaña de Camilo Cuellar, candidato de Fuerza Ciudadana al Senado de la República. El nariñense ha logrado consolidar importantes apoyos políticos en el sur del país. Durante los últimos días el candidato Camilo Cuellar recibió apoyos importantes en encuentros y reuniones en la ciudad de Pasto. Es muy positivo, la gente ha respondido satisfactoriamente a nuestra propuesta política, que como ya lo he dicho, es una propuesta totalmente diferente, en donde no busca personalismo ni tampoco caudillismo. Aquí lo que toca buscar para que en realidad haya una renovación es impulsar esos nuevos liderazgos, dignificar la política, formar líderes y derrotar esos políticos tradicionales que tanto daño nos han hecho. El aspirante habla de la necesidad de crear y fortalecer el trabajo digno para los nariñenses. Aquí en Nariño la parte laboral no solamente es precaria, sino que es mala a nivel salarial. Aquí nosotros tenemos no solamente que generar más empleo, sino un buen empleo que les permita tener una buena remuneración para que los colombianos tengan un mejor y los nariñenses tengan un mejor vivir. Sobre los diálogos regionales de paz, el candidato dijo. Los diálogos de paz son fundamentales. La paz no es perfecta, pero es la mejor forma a tenerla, es el diálogo. Yo creo que por las armas no se llega a ningún fin. Camilo Cuellar recorre el país con su movimiento político Dignidad, buscando alianzas y adhesiones para llegar al Senado de la República.